Estaba perdiendo apoyo de la corona inglesa. Optó entonces por renunciar a su posición de capellán de la corona y volver de nuevo a la Universidad de Oxford como maestro. Claro, cuando llegó a la Universidad de Oxford como maestro, ya su tesis había sido difundida. Pero en la universidad están los intelectuales y hay unos a favor de la corona y otros en contra. Lo que quiere decir es que cuando él regresa a la universidad, ya la opinión de la universidad... Estoy viendo allí a... Ven acá, Roberto, que tú lo puedes ver mejor. ¿Dónde está ahí? Ferraras. Está en la flechita, donde estaba la flechita. Ah, era de allí. Era la flechita allí. Ferraras. Ok, Ferraras. Así que está al norte de Italia. Es correcto. Está, venga... Noreste. Correcto. Noreste. Sí. Sí. Venga, pon la manita, pon la manita donde está la flechita. La manita. Ve la manita ahí. Ahí está fijada. Cerca de Asia. Exactamente. Muchas, muchas gracias por el campo de... Sí, de Roberto está hecho un... Sí, lo dije. La cartografía, le dije con eso. Sí, que acudí. Por la cartografía. No, no, si lo difícil fue conseguir el password. Bueno, lo difícil fue conseguir el password para entrar ahí, bueno. Pero gracias, que es que es la ventaja, ¿verdad? Yo le decía hoy a un querido hermano, porque estábamos hablando de la biblioteca y a pesar de que, obviamente los libros son interesantísimos, pero yo le decía, muchachos, la biblioteca más grande está en la Internet. O sea, no cabe en un país. La cantidad de información, si se archivara, no cabe en un país. Ni en la mente menos. Está, es enormísima, no puede resolver tanto con ella. Gloria a Dios por eso, es una pena que alguna gente la usa para basura. Para más. Sí, gracias. Ahora, volvemos de nuevo. La teoría de Wikileaks empieza a tener serios problemas, tanto en un lado como en otro. Entonces, esto lo empieza a aislar. El cerco de amigos empieza a cerrarse. El cerco de admiradores empieza a cerrarse, porque, mire, usted puede, mientras usted es prospecto para dos partidos, los dos partidos lo van a ver bien, pero cuando usted deja de ser prospecto, o se alinea a uno, o se alinea al otro, pero si se queda neutral, los dos lo van a ver como enemigos. Porque en los procesos de rivalidad, si no están a favor, están en contra. Así que, esas son las cosas que la historia nos tiene que enseñar, y debemos tenerlas bien claras para los procesos de la vida. Así que, él vuelve de nuevo a la universidad, pero ya no tiene, no tiene aquel lustre, aquel respeto, aquella admiración. Bueno, y desde luego, que a él no le importa, a él no le importa, a todo el mundo en contra mía y yo contra el mundo entero. O sea, este individuo es firme en sus posiciones, lo que cree es lo que él cree, y ya ahí sencillamente dice, mire lo que empieza a hacer, empieza a atacar a los frailes, y a señalarle a los frailes que son alcahuetes del proceso religioso de su tiempo, y que no tienen la interesa moral ni la estalina espiritual, para enfrentar los males de la iglesia, con la simonía, con toda esa cosa que estaba aconteciendo. Y desde luego, imagínese, la coge contra los frailes, ¿y qué hacen los frailes? Se cierran también contra él. Pero no solamente la coge contra los frailes, agarra la doctrina de la Eucaristía. Y también le cayó encima la doctrina de la Eucaristía, que ya mismo vamos a hablar, vamos a hablar de ella. Así que, en el 1380, el canciller de la universidad de Oxford, convocó a una asamblea para discutir las enseñanzas de Wycliffe, a 1380. Y entonces lo condenaron. Pero desde luego, a Wycliffe lo respetaba. Y a pesar de que lo habían condenado, o sea, los ratones descubrieron que le podían poner el cascabel, pero no había quien le pusiera el cascabel al canciller. Así que ya necesariamente estaba condenado, pero él seguía dando clase, y él seguía predicando, y él seguía enseñando. Nadie se atrevió a tomar medidas contra él, porque desde luego, la opinión estaba dividida. Porque él seguía siendo, ¿qué? Él seguía siendo defensor de su discurso, él seguía siendo defensor de la corona inglesa. Así que, en un momento dado, decidieron encerrarlo en su habitación. Pero él siguió escribiendo su discurso y sus sermones, y los siguió enviando, y cada vez sus sermones eran más fogosos. Así es que, en el 1381, decide abandonar la universidad y retirarse a su parroquia de Luton World. Y aquí sí que hay un dato interesante. La historia dice que se retiró a su parroquia. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible que un profesor de la Universidad de Oxford tuviera parroquia? Era el tiempo. En aquel tiempo, el absentismo era una barbaridad. Por lo tanto, él era parte, ¿de qué? De ese mal que existía. Donde ya necesariamente, él era sacerdote, tenía una parroquia, tenía una iglesia, pero no la atendía. Estaba en la universidad. Ahora, ¿cómo fue que a él le dieron esa iglesia? Esa iglesia no se la dio el papado. Esa iglesia se la regaló, la corona. La corona le dio esa iglesia, ya ahí sencillamente, como resultado de gratitud por sus años de trabajo en favor de la corona. Ahora, otra de las cosas que los historiadores han descubierto de Wycliffe, es que por muchos años, él costeó su estadía en Oxford. ¿Y con qué costeaba su estadía? Con los diezmos. Con las ofrendas, los diezmos de la iglesia de Luther King. Ah, sí. ¿En qué? O sea, lo extraordinario se tenía por ordinario. Era, era normal, mire, si lo más fácil del mundo es uno corromperse, si usted supiera. Yo escucho a la gente hablar de corrupto y a mí me indigna. Le digo, el que está hablando de corrupto sabe Dios cuán corrupto es. Porque eso es, mire, eso es lo más fácil. Es lo más fácil. Yo estaba en una, yo sé que tú estás grabando, pero yo tengo, ah, yo tengo más o menos el mismo espíritu de Wycliffe, si no. Pero mire, mire qué dato interesante. Yo estaba hablando una vez con uno de los altos ejecutivos de este señor que se encarga de regar con la corrupción en Puerto Rico, ¿no? Y yo le decía, mira, la verdad es que ustedes tienen una labor bien quijotezca. Y me decía, ¿por qué? Digo, bueno, porque ustedes están dentro de un proceso de persecución contra la corrupción y sabe Dios cuántas prácticas ustedes mismos realicen que son corruptas. Dice, ¿cómo? Digo, sí. Sabe Dios cuántas prácticas. Y de hecho, le hice un planteamiento, le dije, ¿ustedes tienen alguna forma de pagar los peajes? Digo, sí. Ajá. Este, y eso es para pagarlo cuando ustedes van en asuntos oficiales, sí. En alguna ocasión. En alguna ocasión. No lo han usado para un asunto personal. Empezó a reírse y a reírse y a reírse. Eso es corrupción. Eso es corrupción. O sea, mire, es que eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil. O sea, así que, cuando hablamos de, cuando hablamos de Wycliffe en este proceso, no estamos hablando de un individuo que es corrupto intencional. Es todo lo contrario. Él está atacando la corrupción. Pero en su ataque a la corrupción, él es parte del proceso. Él es parte del proceso. O sea, es graciosísimo escuchar a Wycliffe decir, me voy para mi iglesia. Oye, en tu iglesia debiste haber estado siempre.